Turn alone and walk back to me. Empezamos con la esquina derecha. Paso, paso, cha cha cha. Con cambio de peso, cha cha cha. Monte, lado, cha cha cruzado. Paso con un cuarto, cha cha cha. Convoca a la derecha, atrás y adelante. Con y a vuelta, cha cha cha. Con cambio de peso, atrás y adelante. Con cambio de peso, otro, paso, punto, cha cha cha. Con cambio de peso, cha cha cha. Con un cuarto, paso, un cuarto, cha cha cha. Con cambio de peso, otro, este. Con y a vuelta, cha cha cha. Paso, paso, paso. Con y paso, paso, paso. Seguro con un cuarto. Te abro con un cuarto. Terminamos con tocho. Para volver a la derecha. Repetimos con la esquina derecha. Paso, paso. Cha cha cha. Con otra, atrás y el cha cha cha. Con delante, cha cha cruzado. Paso, cuarto. Cha cha cha. Con cambio de peso, atrás y adelante. Con y a vuelta. Cha cha cha. Con cambio de peso, atrás y adelante. Con cambio de peso, otro, otro. Paso, punto. Cha cha cha. Con cambio de peso, cha cha wincal. Con paso, cuarto. Cha cha cha. Con cambio de peso, otro, este. Con y a vuelta. Paso, 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 seis dos con un cuarto, y ya dos con un cuarto, teniado con un tocho, para poner arriba. Vamos a ir a la pared con números de la derecha. Un, dos, tres, cinco, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cinco, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Vuelve a la vuelta Falc y carril 2, 3, 5, 7 y 9 S hatred's effects 4, 6, 9 3, 2, 3, 3, 4, 5 y 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